Aquí en el Vida Fuera por mucho tiempo, Vicario Apostólico del Distrito de Sarmón, nos referimos a la persona de Monseñor Puneo Ojeda Pascual O.F.M., quien ya descansa en paz y que sus restos serán depositados, como toda autoridad eclesiástica, en la Iglesia Catedral de nuestra ciudad de Sarmón, donde prestó sus servicios pastorares, educacionales, fue guía, fue maestro para muchísimas generaciones. Nació en tierras de Monasterio de Rodilla, provincia de Burgos, España, un 12 de abril de 1932. Fue bautizado con el nombre de Julio. Monseñor Puneo Monseñor Puneo En mi calidad de representante de los padres franciscanos descansos en el Perú, ministro provincial, expreso sinceramente mi profunda alegría en medio de dolor y agradecimiento por esta expresión de gratitud, de homenaje a nuestro muy querido hermano, Monseñor Julio Ojeda Pascual. Ustedes han tenido la gracia y la dicha de gozar de su presencia, de conocer su don de hombre, de cristiano, de franciscano y sobre todo de un buen pastor. Nuestro hermano Julio Ojeda fue por seis años el superior nacional, cargo que también yo estoy ostentando ahora, y luego de un fructífero y brillante servicio a sus hermanos en el Perú y en España, fue promovido a este cargo de ser obispo o vicario episcopal, vicario apostólico de San Ramón. Cuando digo vicarioto apostólico de San Ramón, me refiero a esta extensión que tiene más de 80.000 kilómetros cuadrados, San Ramón, San Ramón, Amrace, Oxapán, Javier, Perenés, conocen ustedes este territorio más que yo. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video